Un hospital con 12 años de retraso, el Hospital Antonio Lorena en Cusco, Perú, es un proyecto millonario que ha estado en construcción desde 2012 y que aún no ha sido inaugurado, a pesar de las expectativas iniciales de que comenzaría a operar en 2014. Este ambicioso proyecto de salud pública, que busca beneficiar a más de 450 mil personas, ha enfrentado múltiples problemas, incluidos escándalos de corrupción y una gestión ineficaz que han retrasado su avance. A lo largo de estos años, se han invertido más de 900 millones de soles en su desarrollo, pero las obras permanecen inconclusas debido a deficiencias en la ejecución y promesas incumplidas por parte de los contratistas. El consorcio brasileño OAS fue el encargado inicialmente de la construcción, pero su contrato fue rescindido en 2015, tras incumplimientos significativos y graves problemas estructurales. Desde entonces, el proyecto ha estado marcado por intentos fallidos de reactivación y nuevas adjudicaciones. En 2020, se firmó un nuevo contrato con un consorcio uruguayo-argentino, el cual se comprometió a finalizar la obra para noviembre de 2024. Sin embargo, los retos técnicos y la necesidad de demoler estructuras mal construidas, han elevado considerablemente los costos y el tiempo requerido para completar el hospital. La razón principal detrás de estos prolongados retrasos ha sido la corrupción, que ha salpicado a figuras políticas clave, incluyendo al expresidente regional, Jorge Acurio Tito, y a la ex primera dama Nadine Heredia. Estas situaciones han generado un clima de desconfianza y han obstaculizado los esfuerzos por avanzar con la obra. Además, la pandemia de COVID-19 complicó aún más el panorama al afectar la logística y el financiamiento necesario para continuar con los trabajos. A pesar de las dificultades, las autoridades peruanas han reiterado su compromiso con la finalización del hospital Antonio Lorena. La obra es considerada crucial para mejorar la infraestructura sanitaria en Cusco y responder a las necesidades crecientes de la población local. Con una inversión proyectada que supera los 900 millones de soles, se espera que este hospital cuente con más de 300 camas y diversas instalaciones médicas necesarias para ofrecer atención adecuada a los ciudadanos. ¿Qué opinas?